Vamos a otra noticia, compartirles a ustedes a propósito de que están pues ahí muy al pendiente. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que en la rueda de prensa, pues convocada para la tarde de este viernes, hablará de varios temas, incluyendo lo de Haití. Allí la situación de desorden e inseguridad que impera en ese país cada vez es peor. Escuchemos. Yo tengo una rueda de prensa. Yo tengo una rueda de prensa especialmente para atenderles a ustedes hoy a las hijos de la tarde. ¡Gracias! Vamos a hablar de todos los temas. Vamos a hablar de todos los temas y ustedes van a ser la primera que van a tomar la palabra. El primer mandatario del país pues habló del tema luego del corte de cinta que dejó inaugurado el Centro Integral de Hematoncología con el propósito de emplear los servicios de diagnóstico, tratamiento y hospitalización para mejoras de las condiciones de salud de los pacientes con enfermedades vinculados a las ramas de la hematología, pero también de la oncología. Ya es hoy cuando el presidente Abinader hable en rueda de prensa a propósito de su exposición. Allí la locución en frente de la OEA, como también de seguro que tocará el tema de esta situación de Fiona. La tormenta tropical por República Dominicana este próximo domingo y lunes.